¿Te has preguntado por qué el fuego no tiene sombra? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas. Una sombra se produce cuando un cuerpo opaco es interceptado por rayos directos de luz y es atravesado por estos o no los deja pasar. Como el fuego es luz, no puede tener sombra. Y si no me crees, puedes hacer la prueba con una vela en tu casa.